Hola, somos Cineastas MX y tenemos aquí al director de Niebla de Culpa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí en esta conferencia de prensa del Festival de Guanajuato. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, ¿puedes platicarnos un poquito acerca de la tesis de tu película? Claro, esta película nace de una historia personal, casi todo lo que hago viene de un tema personal. Esta es la historia de una señora que viene a trabajar a México que tiene un problema grave, que es el analfabetismo, o sea, no sabe leer y escribir. Esto me pasó en cierta medida con una persona en casa y que le dejan un bebé para que lo cuiden y pues ya sabrás qué pasa con un bebé en manos de una persona que no sabe leer y escribir. De ahí sale la tesis de Alfalfa y Alfalfa, que es doble alfabetización, el nombre cambió a Niebla de Culpa por todo lo que resulta de la película. Oye, me parece muy interesante y pues no deja de ser una semblanza de lo que pasa en el país hoy en día. Una situación personal fue parte de lo que te inspira y el momento de la realización, ¿qué representa para ti? No, bueno, fue muy interesante. Desde el casting, desde que empezamos nosotros a armar todos los actores que iban a estar ahí, pues buscaba realidad, no buscaba que interpretaran un papel como tal, sino que vivieran ese problema que yo tuve en algún momento. Entonces, eso hace que la película sea bastante visceral en el sentido de lo que pasa, pero también una película llena de simbolismos y una película muy bonita filmada en campo y ciudad. Ok, entonces tú nos presentas una muestra de distintos paisajes, una muestra de la realidad del país, de lo que pasa hoy en día. Y al final, esta película, ¿qué es lo que buscas representarle a la gente? ¿Qué es lo que buscas transmitirle y decirles, esto pasa? No, sin duda. Niebla de Culpa es una película que te va a dejar pensando en muchas cosas, pero sobre todo en qué está fallando en el sistema educativo en México, de alguna manera, y con los adultos. Todavía tenemos un gran porcentaje de analfabetos adultos y esta película lo que te dice es, estas son las consecuencias de un sistema que no logra educar a adultos para empezar. Entonces, es eso, básicamente un tema de educación y una crítica fuerte también a, no nada más de un lado, sino del otro lado. Hay gente, habemos gente que sí somos letrados, que sabemos hacer muchas cosas, pero a la hora de tomar decisiones, pues nos volvemos a analfabetas y eso es lo que representa a nivel de culpa también. Oye, pues me parece excelente, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en el festival. Gracias, pues felices de estar ahí. Así están, Festival de Cine Guanajuato, ahí nos vemos. Pues un fuerte abrazo y invitamos a toda la banda de cineastas a que vengan a ver la película Niebla de Culpa aquí en el marco del Festival de Cine de Guanajuato 2018. Gracias.